Mi nombre es Vanessa Álvarez, soy integrante de la red de Mujeres Jóvenes Talento. Me gusta mucho estar ahí porque es un espacio de participación, de conocernos, de conocer a más gente, de mostrar nuestros talentos y de admirar los talentos de otras mujeres que también están en el mismo grupo. Yo invito a todas las mujeres jóvenes que entren a este grupo porque es muy chévere, nos divertimos mucho y aprendemos mucho y más que eso aprendemos a valorarnos a nosotras mismas y a conocernos más.